El siguiente comienza un nuevo episodio de seis años de nuestro gobierno de Estado. Sí, efectivamente, el día sábado estuvimos en Ciudad Victoria haciendo presencia para el cambio de poderes, en esta alternancia de poder, donde nuestro ciudadano gobernador, el doctor Américo Villarreal Anay, tomó protesta en el Congreso y, bueno, tenemos que coordinar todos los esfuerzos para poder progresar, para poder crecer y desarrollarnos como ciudad. Yo traigo bien claro la visión de Matamoros, llevamos ya cuatro años, tenemos que integrarnos ahorita con el gobierno del Estado para ir estableciendo todos los objetivos que traemos trazados en los próximos años y darle fortaleza a Matamoros. Si le damos fortaleza a Matamoros, le estamos dando fortaleza a Tamaulipas y a México. ¿Pudo platicar con el gobernador? Sí, ya platiqué, he estado platicando varias veces. Ya ahorita lo que más me interesa es ir aterrizando todo con los secretarios. Ya tuve dos reuniones con mi gabinete para ir viendo todo lo que... Esta semana, a ver, les adelanto, esta semana yo voy a estar yendo ya a Victoria para empezar a acelerar y mandar mensajes de que hay que hacer. O sea, en el trabajo cotidiano de un municipio, en el trabajo cotidiano de un gobierno estatal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a presentar a las diversas secretarías el plan de trabajo, las necesidades de proyectos ejecutivos que le hacen falta a Matamoros en una escala. ¿Qué es la prioridad para Matamoros? Pues el puerto, lo dijo el propio gobernador. Hay que ver el tema de la playa, de las proporciones de la playa, para darle ya certidumbre a la tenencia de la tierra. Vamos rápidamente, me presenté con la secretaria de Economía, la licenciada Ninfa de Andar, para establecer el tema del Centro de Convenciones, que me autoricen el proyecto ejecutivo y también del Centro Cultural. Entonces, así en ese sentido, les platico la escala que traemos. Son como 10 proyectos para Matamoros. Ya los voy a dar a conocer formalmente en su momento. Pero tengo que ir a las instancias de las diversas secretarías, platicar. No voy a ir a tomar café con ellos, voy a ir a platicar rápido, frentes de trabajo, acuerdos de trabajo, y irle a darnos seguimiento a todas esas solicitudes que les vamos a hacer. Se menciona que ya hay agenda para estos próximos días. ¿Se habla que ya hay agenda para estos días del gobernador? Debe de haber inmediatamente. Debe de haber. O sea, hay un deseo, una necesidad y mucha esperanza. La gente desea que Tamaulipas se establezcan las bases de cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Entonces, que transmito, tengan confianza, tengan paciencia en este nuevo gobierno que está encabezando el ciudadano gobernador, el doctor Américo Villarreal. Y vamos a estar muy al pendiente para apoyarlo en todo lo que él requiera. ¿Viene Quén Salazar también? ¿Viene Quén Salazar también? Quén Salazar para venir con el gobernador. Sí, ah, qué bueno. Qué bueno eso. Ahorita apenas, pues déjenme llegar a la oficina para que me informen. Ya tenía la invitación, ya la tengo, la invitación por parte de la consul de Yolanda Parra. Mañana tenemos una reunión aquí en Matamoros, donde viene Quén Salazar. Si ya el, perdón, el embajador le hace la invitación vía telefónica, vía informal al ciudadano gobernador, y el gobernador ya le dijo que sí, pues qué bueno, bienvenidos. Vamos a estar muy contentos aquí en Matamoros. Se van a tocar dos temas. El tema del agua, que ya lo tenemos muy adelantado. Ya presentamos todo el paquete a NASBAC en Ciudad de San Antonio, Texas. A mí me va a tocar ir a presentar en los próximos meses ya la presentación, donde hago la solicitud de alrededor de 80 millones de dólares para un paquete muy amplio y diverso de temas de agua, de drenaje, de saneamiento para Matamoros. Entonces, es un paquete bastante ambicioso, pero requerimos mucho por cuestión de protocolo, por cuestión de reglamentación, el apoyo del consulado y de la embajada norteamericana para esos recursos, porque tenemos un límite nada más de 18 millones de Matamoros. Si nosotros lo hacemos por la libre, ese trámite, nomás tenemos acceso hasta 18 millones. Entonces, con el apoyo binacional del embajador y de la consul, si ellos nos autoricen la solicitud, vamos a incrementar la solicitud de 80 millones. ¿Qué pasará con la Junta de Aguas? No coman ansias, ya estoy en eso. Pronto les voy a notificar, vamos a convocar la reunión de consejo, donde vamos a versar sobre varios temas y bueno, ya pronto lo vamos a dar a conocer. ¿Aún todavía no hay nuevo gerente? No, vamos sobre eso, sobre esas temáticas. Tenga paciencia, todo lleva un orden. Todo lleva un orden. ¿Esos millones de pesos son para qué proyectos serían para drenaje y demás? Pues mira, son para caídos, son para cárcamos, para la cuestión de una planta nueva, de ósmosis inversa, para rehabilitar y darle fortaleza a las plantas existentes, a la 1 y a la 2, las plantas de saneamiento. Es muy amplio, es muy amplio. Además que se lleva un proceso, ahorita les digo voy a ir, les voy a avisar cuando vaya a San Antonio a hacer la presentación y hacer el trámite donde ellos nos digan ya quedó autorizado el crédito. Nos hace falta una parte determinar de una certificación del proceso 2 de certificación. Ya también voy a presentar una carta donde nos vamos a comprometer para terminar esa certificación y por ende nos van a autorizar la tercera etapa. La ciudadanía está muy pendiente con el proyecto de borrón y cuenta nueva. ¿Va a ser factible? No, 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 a ver. Vamos a diagnosticar primero todas las cuentas que están precisamente en un estado de cuentas por cobrar donde no han pagado, donde hay morosidad. Y vamos a analizar cada uno de ellos para ver si hacemos varios planteamientos para lograr a quién sí y a quién no poderle acreditar un saldo que tenga por ahí deudor. Entonces vamos viéndolo con calma todo eso. ¿Los carriles de Repube cómo van? Ya a partir de hoy empezamos a... Yo les había comentado el tema de una pistola, de una pistola digital con un software. Se retrasó. Ahorita va gente, autoricé a que fueran dos personas a México. Para el jueves ya queda formalmente abierto los carriles del Repube, el módulo. Pero ahorita en estos días vamos a estar recibiendo documentación de las citas que se ejercieron y a partir del jueves ya vamos a ver el banderazo del primer carro ya aquí en Matamoros porque ya ha habido gente de Matamoros que ha ido a otros lugares, a otros módulos que ya nacionalizó. Entonces en esta semana queda todo ya para arrancar el primer carro, el primer vehículo nacionalizado aquí en Matamoros. ¿Cuántos trámites están ahí? Ya en la costa sur del estado ya se detectaron indicios de marea roja. Aquí se han hecho algunas pruebas. Sí, pues ahorita estuve con el contramirante, no me notificó nada al respecto de eso. Vamos a estar al pendiente en la parte preventiva. Ellos son los que están al pendiente de quien nos avisa para tomar las medidas preventivas. ¿Cuántos trámites están revisando por carril? Todavía no empezamos, ¿cómo te puedo decir? No, nomás están las citas. Eso hay que esperar. La idea es la pistola tiene una capacidad para tres carriles. Hay que ver en la logística qué tanto en promedio vamos en la primera semana. Entonces ya les puedo dar una información más precisa. Gracias. Gracias.